A mi morena se le ha metido Que no la quiero y que tengo otra Y yo le digo cógela suave Tú piensas no son las cosas Si salgo y me demoro en la calle Dice que estaba donde la otra Si me sirve y no tengo hambre Claro ya comiste aún de la otra Y mi reina cógela suave Tú piensas no son las cosas Y cuando yo llego de viaje La pagana es la pobre ropa Un rojo y dices son labiales Y sin motivo se sofoca Anda vete pa' un de la otra Regresate pa' un de la otra Ahí me manda a recoger mis cosas Que me vaya pa' un de la otra Oye mi reina cógela suave Tú piensas no son las cosas Y es que así no es Así no es Si o no Padre Un huaracri Y ahora viene el pasecito de mí Para Fabián Fernández En el baile Carlos Castilla Y llegue a Pintalúa Góselo, góselo En Cali Tranquete, pa' yo Y en C.T., Pedro Marta Júnior Cuánto daría pa' que no pensara Que cuando salgo yo se la hago Me baila, hombre Si yo nací fue para adorarte Soy capaz de causarte daño Quisiera que ella reflexionar Y no crea que la estoy engañando Ella es buena y los celos la cambian Yo digo azul y dice que es blanco Y si una mujer llama a la casa Es que conmigo está vacilando Y comienza a hacerme preguntas A ver si me encuentra caída Y si en algo me le deslizo Comienza a amargarme la vida Anda, vete pa' un de la otra Regresate pa' un de la otra Ahí me manda a recoger mis cosas Que me vaya pa' un de la otra Mi reina, coge la suave Tú piensas, no son las cosas Oye, mi reina, coge la suave Tú piensas, no son las cosas Carlos Restreco Y Néstor Raúl Posada El abogado Valledal El abogado Valledal El abogado Valledal El abogado Valledal El abogado Valledal